¡Hola viajeros! Mi nombre es Rodri Morales de Recomiendo Viajar y en esta ocasión les voy a recomendar Cafayate. ¡Hola viajeros! Sean bienvenidos a esta serie de videos del norte argentino. En este episodio recorremos Cafayate, uno de los lugares más espectaculares de Argentina. Situada en los valles calchaquíes, esta localidad está rodeada de montañas multicolores. Aquí la cultura, la naturaleza, la gastronomía y los vinos de altura invitan a descubrirla. En este destino les vamos a mostrar dos opciones de alojamiento. Munay Hotel, el cual tiene una ubicación céntrica, y Patios de Cafayate, un hospedaje que combina maravillosas vistas y una bodega dentro de sus instalaciones. Desde Cafayate nos dirigimos hacia la quebrada de las flechas, uno de los imperdibles de la ruta 40. También visitamos la bodega Piateli, donde realizamos una experiencia de almuerzo y degustación. Antes de dejar Cafayate, recorremos su pintoresco centro y su interesante museo del vino. Y desde aquí, emprendemos el recorrido por la ruta 68, una de las más hermosas del país. Antes de ir al vídeo, veamos dónde se ubica esta bella localidad. Cafayate está situada en el sudoeste de la provincia de Salta, a 189 kilómetros de la capital. Se llega desde el norte o el sur, por medio de la mítica ruta nacional 40. Y desde la ciudad de Salta, por la bella ruta nacional 68, que atraviesa la quebrada de las conchas. Bueno amigos, primeramente vamos a estar alojándonos en el hotel Patios de Cafayate, el cual está emplazado en un entorno natural magnífico. Incluso tiene una bodega dentro de sus instalaciones, así que vamos a estar haciendo varias experiencias en este hermoso lugar. Ubicado en el medio de los viñedos de la bodega del Esteco, y con los valles calchaquíes de fondo, el casco original de esta finca fundada en 1892, hoy es parte y alma de este increíble hotel de campo de 32 habitaciones. Cuenta con una gran expansión verde y hermosos jardines que invitan a relajarse y conectar con la naturaleza. Los patios interiores, concebidos como lugares de permanencia y encuentro, crean espacios intermedios que conectan la recepción con las habitaciones. La finca posee cuidados detalles constructivos que evocan la elegancia de las antiguas estancias. Aquí los muebles de época, las alfombras artesanales, los pisos cerámicos y los adornos de platería salteña contribuyen a reforzar la experiencia. Bueno viajeros, esta es nuestra habitación, la número 24. Fíjense, es súper, súper amplia, tiene una decoración hermosa que trata de mantener un poco la esencia de lo que era este lugar hace años. Tiene una cama king, detalles como esta babblero hermosa, TV, aire acondicionado, frigo bar, ventanales grandes, lo que la hace es muy, muy luminosa. Fíjense los detalles por acá. A aquel lado tenemos un espacio de estar, descanso, otro espacio de trabajo, la verdad que es una habitación preciosa. Como les estaba mencionando, la vida de este hotel se da en sus patios, particularmente en el que se encuentra en la parte posterior del predio. Allí se ubica la piscina, el restaurante, los establos y algunas estancias secundarias. En este sector se pueden disfrutar de vistas maravillosas a las formaciones montañosas de los valles calchaquíes. Al estar emplazado en las afueras de la ciudad, la tranquilidad y el sosiego permiten relajarse y gozar del entorno. Bueno amigos, nos encontramos aquí en el restaurante La Rosa, donde vamos a realizar un almuerzo. Estamos probando el vino Malbec de la casa. Bueno, ahora vamos a probar unos platos. La experiencia gastronómica es uno de los mayores atractivos de la vida de los patios. El menú del mediodía es ideal para disfrutarlo en el jardín junto a la pileta, o servido en la amplia galería estilo colonial con vista a los viñedos. Yo me pedí una trucha con un mix de hojas verdes y bueno, Yanni se ha pedido un risotto, así que bueno, ahora vamos a probar y les contamos a ver qué tal está. Hemos terminado de comer las truchas y el risotto, la verdad que están muy buenos. Y bueno, para completar la experiencia, nos vamos a probar el vino, el postre, así que bueno, va a disfrutar. Luego de esta maravillosa experiencia gastronómica, nos vamos a descansar para seguir descubriendo este hermoso lugar. Bueno viajeros, ya nos ubicamos en nuestra habitación y ahora vamos a ir a hacer la experiencia en la bodega, que está aquí dentro del hotel, así que ahora voy a mostrar imágenes. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Paula, pertenezco al equipo de turismo de Bodega El Esteco. Es una bodega que fue originalmente fundada en el año 1892. Ahora se concentra en la producción solamente de vinos finos. Es de las bodegas más grandes también de los valles calchequíes, con aproximadamente 800 hectáreas plantadas y actualmente el principal exportador de esta región vitivinícola del norte. En El Esteco contamos con distintas experiencias para invitarlos, principalmente visita con degustación, donde se pueden degustar dos selecciones de vinos, los que elaboramos en nuestra finca en Cafayate y también tenemos vinos de nuestra finca en la provincia de Catamarca, 80 kilómetros al sur, ya a 2.000 metros sobre el nivel de mar. También contamos con otra experiencia los sábados por la mañana, que se llama Rutas de Altura. Es un recorrido a caballos por el preio de los viñidos de la bodega. Luego sigue con visita al sector de producción y termina con una degustación de nuestros vinos de alta gama, por supuesto, acompañada con una tablita de quesos regionales. Los esperamos. Luego de que Paula nos contara acerca de todo lo que se pudo hacer en la bodega, comenzamos con la visita a IAD. Durante la visita se realiza un recorrido por los viñedos en donde te van explicando acerca del proceso de siembra y cosecha de la vid, como así también todos los cuidados necesarios para su producción. La zona de Cafayate tiene el orgullo de tener el mejor vino torrontés del país y sus uvas son de coloración dorada. A continuación se visita el interior de la bodega, donde ocurre la magia. Aquí el vino fermenta, se estaciona y es controlado minuciosamente por los cenólogos, para finalmente ser embotellado y salir al mercado. Para culminar la experiencia, pasamos a la parte de degustación. Desde todos los tipos de agitaciones, tenemos una degustación de lugar, que son las minas elaboradas, los viñedos que queremos en la presente. La otra degustación se llama Selexis, de extrema importancia para culminaciones de eduario, se van a probar lindos elaborados en un bien en la presente, y lindos elaborados de los viñedos que tenemos en cada madrugada a mayores ángulos. Luego de disfrutar de esta maravillosa experiencia de degustación, estamos listos para ir a descansar y encarar un nuevo día recorriendo Cafayate y sus alrededores. Es un nuevo día aquí en Cafayate, hemos hecho la experiencia de dormir en este hermoso hotel Patios de Cafayate, nos hemos levantado, desayunado, y bueno, disfrutando un poquito acá del entorno natural y la paz que tiene este lugar. La idea ahora es dirigirnos hacia la Quebrada de las Flechas, así que vamos a seguir recorriendo esta hermosa zona de Salta. Para llegar a la Quebrada de las Flechas desde la ciudad de Cafayate, hay que tomar la Ruta 40 por unos 70 kilómetros sin dirección norte. El sector conformado por este accidente geográfico posee unos 20 kilómetros de extensión. Se encuentra justo entre las localidades de Cafayate y Cachi, cuyo trayecto es uno de los más recomendados de la mítica Ruta 40. El tramo que une estas dos localidades tiene unos 157 kilómetros aproximadamente y lleva unas 3 horas y media a transitarlo. La ruta es en su mayoría de ripio y puede haber algunos serruchos por lo que se recomienda transitar despacio. Nosotros hicimos el trayecto en un Peugeot 208 y no tuvimos inconvenientes. Bueno viajeros, hemos llegado aquí a una parada obligada que es el mirador de lo que es el ventisquero. Ustedes aquí pueden dejar el auto y hay un pequeño trekking donde pueden acceder y tener una vista más panorámica de lo que es este lugar. La verdad que es espectacular las formaciones rocosas que se pueden ver por aquí de las más variadas formas y colores. Este monumento natural que atraviesa el corazón de los valles calchaquíes está conformado por rocas gigantescas e inclinadas que se asemejan a flechas que sobresalen de la tierra. Aquí el suelo se mimetiza con el paisaje y según la hora y la luz del día va cambiando de color. Con cada curva se descubren gargantas y paredones verticales que parecen emular un paisaje lunar. Viajeros, aquí tienen otro parador, el monumento natural Angastaco. Aquí están a un kilómetro lo que es el pueblo y si siguen esta ruta van a llegar hasta Cachi. En nuestro caso vamos a llegar hasta aquí, disfrutamos de las vistas y regresamos a la ciudad. Agradecidos de poder contemplar semejante espectáculo natural, entendemos cómo la quebrada de las flechas es una muestra más que clara de lo caprichosa que puede ser la naturaleza a la hora de moldear sus paisajes. Aquí todo es surrealista y está cargado de historia, ya que estamos frente a formaciones de hace más de 20 millones de años. Luego de haber disfrutado de esta verdadera maravilla natural, regresamos a la ciudad de Cafayate. Bueno, cuando cae la noche aquí en Cafayate, un poco las actividades se centran en lo que es la plaza principal. Alrededor hay varios negocios, ferias de artesanos, se puede visitar lo que es la iglesia esta. Y bueno, está lindo para pasear un poquito y recorrer el lugar. Como les comentaba, si gustan salir a comer o tomar algo por la noche, la mayoría de los negocios están alrededor de la plaza principal. Aquí también podemos encontrar la feria de artesanos y algunas ventas de regionales. Después de pasear un poco, llega la hora de ir a recuperar energías para mañana seguir descubriendo Cafayate. Nuevo día en la ciudad y les vamos a mostrar nuestra otra opción de alojamiento. Se trata de Omunay Hotel, ubicado estratégicamente a solo 100 metros de la plaza principal. Con espacios de uso común abiertos y cerrados, se destaca su tradicional patio colonial donde desembocan las habitaciones. Estas galerías son el sitio ideal para disfrutar de unos mates y sentir el ambiente de los valles calchaquíes. Bueno, viajeros, nuestra otra opción de alojamiento aquí en Cafayate se trata de Omunay Hotel, que es un hotel con una ubicación más céntrica. A nosotros nos ha tocado una habitación que tiene una cama simple, una cama doble y otra cama simple por allí. Cuenta con espacio de guardado, TV, aire acondicionado, ventiladores de techo, tiene un pequeño frego bar, así que el hotel está muy lindo y muy cómodo. El hotel ofrece un completo desayuno buffet por las mañanas y también cuenta con pileta, una interesante expansión al aire libre y estacionamiento. Inmediatamente después de ubicarnos en nuestra habitación, ya estamos listos para la actividad del día. Bueno, amigos, vamos a hacer otra experiencia de bodega. Nos encontramos en Bodega Piateli, un lugar que también está emplazado en un entorno natural muy, muy agradable. Bueno, ahora vamos a hacer la experiencia. La bodega Piateli se encuentra a solo 6 kilómetros del centro y se accede por el camino a Yacochulla. Rodeada de hermosos paisajes que constituyen verdaderas postales, su visita es otro de los imperdibles en Capayate. En Piateli se pueden realizar varias experiencias e incluso alojarse en su Wayne Resort. Su ubicación estratégica y su arquitectura contribuyen a generar un ambiente ideal para disfrutar del entorno. Luego de recorrer un poco sus instalaciones, nos dirigimos a realizar una experiencia de almuerzo y degustación. Bien, un vino de aquí de la bodega de Piateli Cafayate, de reserva 2020. Es un vino torrontés, es un vino seco en boca, pero muy aromático al nariz. ¿Sí? ¿No? ¿Alguno desea degustarlo? Esa primero. Bien. Bueno, vamos a hacer la experiencia de comida aquí en el restaurante de Piateli. Comenzamos degustando un vino torrontés de la casa, así que salud. Bueno, eso va a ser delicioso para nosotros. La experiencia de almuerzo por la que optamos consta de 5 pasos. Comienza con hummus y unos panes caseros tostados, acompañados de vino torrontés. Luego unas empanadas de carne, jamón y queso, cocinadas al horno de barro con salsa yahua. A continuación, seguimos degustando vinos y llega el momento de la copa de reserva Malbec Maghtanat, con una cazuela de humita con queso gratinado. Como plato principal, comimos unas entrañas a las brasas con verduras al horno de barro, maridadas con un vino gran reserva Malbec. Y para finalizar, disfrutamos de un exquisito flan casero con dulce de leche y crema chantilly. Les recomiendo la experiencia, ya que se almuerza excelente. La comida es abundante y probamos tres variedades de vino. Con la panza llena y el corazón contento, continuamos disfrutando de Piateli y nos proponemos a realizar la visita por la bodega. El recorrido es guiado y muy bien explicado, y está organizado de manera tal que se va conociendo todo el proceso de producción hasta llegar a la parte más esperada, la degustación. Hola chicos, bienvenidos a la bodega Piateli. Acá pueden hacer visitas con degustaciones todos los días, de lunes a lunes. No cerramos los días feriados, así que es lo que esperamos, desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Con la visita llegada, se puede optar por varias alternativas de degustación. Nosotros realizamos la Gran Reserva, donde se degustan 5 tipos de vinos. Torrontés, Malvet Gran Reserva de Cafayate, Malvet y Cabernet Gran Reserva de Mendoza, y la línea ícono llamada Trinita. Luego de una hermosa jornada en este lugar, regresamos al hotel a descansar para poder disfrutar de nuestro último día en Cafayate. Bueno, viajeros, nos encontramos aquí en la Plaza 20 de Febrero, que es un poco el centro neurálgico de lo que es Cafayate. Es una placita que la pueden recorrer unos 15 o 20 minutos. Alrededor tiene la Parroquia del Rosario, tiene todo lo que es la municipalidad, varios negocios, bares, incluso hasta la Feria de Artesanos, así que la pueden hacer en un ratito y la conocen. La plaza principal de Cafayate es un lugar que de seguro vas a atravesar más de una vez si visitas la ciudad. Justo enfrente de ella, sobre la calle Nuestra Señora del Rosario, se destaca la catedral con el mismo nombre. Se trata de un edificio que fue construido entre 1890 y 1895. En su interior se encuentra la imagen de Nuestra Señora del Rosario que se muestra sentada, por lo que los cafateños la han bautizado cariñosamente como La Sentadita. Dominada por la bella catedral, esta plaza concentra una gran parte de los servicios y atracciones de la localidad. Ubicada sobre la Ruta Nacional 40, marca el Centro Geográfico de Cafayate. El origen de Cafayate dataría de 1826, cuando Doña Josefa Antonia Frías de Gran Burú donó un terreno de su propiedad que ya llevaba ese nombre, para la fundación de un pueblo con iglesia y casa para sus curas. El nombre Cafayate ha soportado distintas interpretaciones, siendo la más aceptada por los lugareños como el pueblo que lo tiene todo. Otra actividad que pueden hacer aquí en Cafayate es visitar el Museo de la Vida y el Vino, se encuentra a unas dos cuadras de lo que es la plaza principal, así que ahora nos disponemos a ingresar. Las entradas al museo se pueden adquirir aquí mismo, y está abierto de martes a domingo de 9 a 18 horas. El Museo de la Vida y el Vino es una referencia para la vitivinicultura de la región salteña, tanto por su valor turístico, como por la recopilación histórica y cultural que albergan sus instalaciones. Bueno, aquí estamos visitando el Museo del Vino, la verdad que está muy bien organizado, es una visita autoriada, bastante sensorial, porque hay sonidos que van estimulando un poquito el paseo, se puede conocer toda la historia del vino, cómo se produce, así que está interesante, se hace bastante rápido y lindo para conocer un poquito más de la zona. Es un espacio que mantiene un profundo respeto por todos los factores de la producción, desde las bodegas hasta los mismos cosechadores, rindiendo un completo homenaje a todos ellos a través de un recorrido interactivo. Bueno viajeros, desde aquí los despido, dejamos Cafayate para dirigirnos a la ciudad de Salta, vamos a hacer el trayecto de la ruta 68, si les gustó este video, compártanlo, denle un like y suscríbanse al canal. Nos vemos en la próxima aventura, sean felices y recuerden que siempre les recomiendo viajar. Muy bien salen de Cafayate, hacen unos 10 kilómetros. 500 metros de lo que es el anfitriacho, tienen la garganta del yau. ¡Gracias!